Hola a todos bienvenidos y un saludo desde la oscuridad Hoy vamos a hablar de los tres tipos básicos de personaje No voy a entrar en temas dragones y mazmorras, clases, subclases, multiclases, clases mixtas Bueno, algo parecido hablaremos de clases mixtas Pero vamos a hablar de las tres, porque son tres clases básicas que hay prácticamente en todos los juegos de rol No vamos a hablar del guerrero, el pícaro, el paladín, clérigo, mago No exactamente, si nos vamos a referir a ellos, porque todos ellos pertenecen a una clase Pero no vamos a entrar en ese tema, es la clase que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger nuestro personaje Es decir, cuando tenemos una partida y decidimos que personaje vamos a llevar Tenemos que tener muy claro qué personaje vamos a llevar, a qué se va a dedicar nuestro personaje Cuál es el rol o el papel que va a desempeñar dentro del grupo nuestros personajes Porque ahí está Realmente hay solo tres clases Lo más básico son tres clases diferentes Luego se pueden adornar, se pueden hacer unas cosas algo intermedio Pero en lo básico vamos a tener una de las tres clases básicas Va a haber una cuarta, que va a ser de la última que voy a hablar Pero no es una clase básica, como veréis Y luego hablaremos algo de las clases, vamos a decir, mixtas Pero empecemos Dentro de las partidas, nuestro personaje Aunque hay mucha gente que no le queda claro Y que no quiere entenderlo Nuestro personaje no es el protagonista Somos parte de un grupo Y todo ese grupo es el protagonista Todos y cada uno de los personajes jugadores No uno solo Con lo cual, un personaje no puede hacerlo todo Vamos a hablar al final De ciertas cosas Pero, por lo general, nos tenemos que dedicar a una cosa en especial Tenemos que especializarlo en una de las tres funciones que tiene un grupo ¿Y qué funciones son? Pues la clase básica Y voy a utilizar terminología de mundo de tinieblas Porque creo que es la que mejor lo define Y son las clases de físicos, sociales y mentales Nuestro personaje se tiene que especializar en una de las tres cosas Nuestro personaje se tiene que dedicar a una de las tres cosas ¿Podemos hacer una cosa mixta? Sí Pero es mucho mejor cuando estamos especializados en una cosa Tenemos que tener un personaje Que sea bueno combatiendo Y como no podemos hacer todo Otro personaje tendrá que ser bueno O tendrá que ser un personaje elocuente Y por último tendremos que tener un personaje que sea inteligente Dentro de nuestro grupo No podemos tener una máquina de motar Con un carisma arrollador Y una inteligencia increíble Un coeficiente intelectual de 300 o de 625 No, no podemos tenerlo todo Quizás a lo largo del tiempo Después de una larga campaña Nuestro personaje pueda Hacer de todo Y hacerlo medianamente bien Pero sobre todo cuando empezamos Sobre todo en la primera partida De dicho personaje Nuestro personaje va a servir generalmente Para una cosa determinada Y va a poder hacer bien Una cosa determinada No lo puede hacer todo bien Entonces vamos a explicar las clases Vamos a empezar por la primera La clase de físicos La que yo suelo denominar El troll de las javernas Aunque no tiene por qué ser un troll de las javernas Se puede tener un personaje de físicos Que sea un personaje jugable Entretenido Con trasfondo Etcétera, etcétera Que pueda dar con el garrote Sí, pero que haga más cosas Que dar con el garrote Un personaje de físicos Pues puede ser el típico guerrero El bárbaro Puede ser el arquero Yéndonos a dragones y mazmorras Pero por ejemplo Si vamos a vampiro Puede ser un angrel Un brulla Es el personaje de físicos En chulu Puede ser un boxeador Puede ser un mafioso Etcétera, etcétera, etcétera Star Wars Vamos, Star Wars Un guardián Jedi ¿Qué es lo que va a hacer nuestro personaje de físicos? Nuestro personaje de físicos Tiene que sobresalir en físicos Tiene que sobresalir En combate Pero no solo en combate Un personaje de físicos No es lo que os digo No es un troll de las javernas Que solo da con el garrote Un personaje de físicos Puede ser un personaje Que tiene una gran fuerza Y una gran resistencia O un personaje con una gran agilidad Un personaje que hace Realiza acciones físicas Correr, saltar, esquivar Trepar El sigilo Puede considerarse como algo físico Alguien que se dedica a A Espiar Alguien que se dedica a moverse Entre las sombras a hortadillas Es también un personaje de físicos Si lo enfocamos en combate Lo que hemos dicho No solo es un individuo Con una gran armadura Y un espadón enorme Puede ser un individuo Muy ágil Con una armadura ligera Que se Basa Sus acciones En esa agilidad En esa rapidez De movimientos No meto aquí Por ejemplo El pícaro O ladrón Porque yo lo consideraría Como una Subclase O Una Clase Digamos Mixta Que hablaremos al final Pero Ahí está El personaje de físicos Lo que tiene que hacer Es sobresalir En físicos ¿Qué va a hacer El personaje de físicos? El personaje de físicos Es el que tiene que llevar El peso En las secciones de acción De acción O de combate En las persecuciones O En las acciones Pues como habéis dicho ¿No? De acercarse sigilosamente Para detectar Donde están los enemigos O Espiar y conseguir Tal información Trepar el muro Generalmente Lo vamos a enfocar La gran mayoría Al combate El guerrero Con armadura pesada Y espadón a dos manos La gran mayoría No será solo eso Se nutre de las cavernas Como me gusta A mí tanto decir Pero He ahí El punto fuerte De nuestro Personaje de físicos Y es Las escenas De acción Él se tiene que encargar De las escenas de acción Él tiene que Llevar el peso De esas escenas Él tiene que Marcar el ritmo De esas escenas No es de extrañar Que Cualquier personaje De cualquier categoría Participe Actúe Metabaza En una escena de acción O de combate Pero el que va a llevar El peso El que realmente Tiene que Sobresalir En las escenas de acción Es el personaje De físicos Sea del tipo que sea Ya he dicho No tiene por qué ser Un troll de las cavernas Que da con el garrote Puede ser uno muy ágil Lo que sería En Toda la amplia Gama Todo el amplio abanico Que tenemos De posibilidades De un personaje De físicos De acciones físicas No es solo El que pega más fuerte También puede ser El que se mueve Más rápido O con más sigilo O es capaz De subir más arriba Podemos tener Un personaje Con una barbaridad En combate Cuerpo a cuerpo Pero luego Es incapaz De escalar O es un tanque El recibe golpes Y los aguanta Pero es Es casi imposible Que la capacidad De movimiento La agilidad Que tiene Le permitan evitarlos El está hecho Para aguantarlos Pero puede ser Al contrario Puede ser Un personaje Muy ágil Que por Fintas Esquivas Piruetas Evita los golpes Pero Lo que tenemos Que tener claro Que el personaje De físicos Su función Es en físicos El foco Le va a apuntar Directamente a él Cuando estemos En una escena De acción No va a apuntar Ni al de Sociales Ni al de mentales No Va a apuntar Al de físicos Que vamos a ver Lo mismo Con el resto El tema De físico De inteligencia Uno Pues es Lo que yo digo A mi no me parece Muy correcto Cuando un personaje De físicos Que tiene Inteligencia Uno Luego pretende Hacer un plan Magistral Que ni el mismísimo Aníbal Barca Ni el mismísimo Julio César Ni siquiera Napoleón O Rommel Podrían hacerle frente Es más Los dejarían ridículo Pues no Querido amigo Tu personaje Es un Personaje de físicos Es un troll De las cavernas Y poco más Que Mi No saber Mi no entender Donde A quien pegar A quien pegar Ese pegar Ese pegar Ese pegar Eso es un personaje De físicos De inteligencia Uno Dejemos al de mentales Que haga las cosas De mentales Dejemos al de sociales Que Utilice su labia Etcétera Etcétera Y nosotros Nos dedicamos A las acciones De Que es de acción Que es de físicos Que sea de combate O Nuestras habilidades físicas Que podemos utilizar Lo mismo Para toda Esta Y las demás Categorías Es un abanico Muy grande Para escoger Vamos a dedicarnos A lo que Nuestro personaje Es capaz Si nuestro personaje Es un tipo De 3 metros 10 Que pesa 200 kilos Sin contar Con la armadura Que Se puede poner En la media tonelada No intentemos Escalar Si no tenemos Habilidad Para escalar Porque lo nuestro Es Lo nuestro ¿Vale? Hablaremos De sus clases Daremos Un pequeño Una pequeña pasada Pero Vamos a dedicarnos A los que somos ¿Vale? Eso El de físicos Vamos al de sociales El personaje de sociales Es el personaje Que tiene habilidades sociales Es el que se encarga De hablar Hablar con los testigos Interrogar al sospechoso Conseguir cosas Hacer los negocios Los truques Los cambios Las compras Etcétera 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 Tener contactos Ese es nuestro personaje De sociales Y es el que Se tiene que dedicar Y tiene que sobresalir Y el foco Le va a enfocar En las escenas sociales Esa reunión En el liceo Con la primogenitura En la que Vamos a intentar Conseguir El que lo tiene que hacer Es el personaje De sociales No el de físico Con carisma uno Lo hace el de sociales Que puede combatir Que puede tener Realizar acciones De combate Si Lo mismo que con el Con el de físicos Puede también Tener habilidades sociales Pero siempre Lo va a hacer mejor El personaje El cual corresponde La categoría de la escena Física Sociales O mentales ¿Qué tenemos en sociales? Bueno En sociales En temas Fantasía En tema De Gil West De Roll O de Dragones y Mazmorras No tenemos Mucho Mucho Tema De sociales Suelen ser Más Una combinación O una subclase Pero por ejemplo Pues Podríamos tener A un Pícaro Un estafador Un vampiro Claramente Un toreador Y en Chulú Pues Puede ser Un periodista Una Fen Fatal Y Yedis Pues Un Yedis Vigilante No Eso No Eso es Una flipada Estos Yedis Vigilantes Que Mola Muchísimo Más Que ninguno Y ahí está Nuestro personaje de sociales Se encarga de las escenas de sociales El foco le tiene que enfocar a él En las escenas de sociales Él es el que va a llevar el peso En las escenas sociales Y él es el que va a marcar el ritmo En las escenas sociales Ni el de físico Ni el de mentales No El de sociales Escenas sociales Personajes de sociales Así de sencillo Y por último Tenemos El personaje de mentales El personaje de mentales En mi opinión Suele ser el más Infravalorado El más Marginado Hay mucha gente Que no quiere Ni saber de ellos Y por el contrario A mi me parecen Unos grandes personajes La pega está Que no vale Ni para combate Ni para sociales ¿Cuál es su función? Su función son las escenas En las que tenga Interés De mentales Conocimientos Encajar pistas Descubrir pistas Etcétera 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 Las escenas de investigación Las tiradas de buscar libros En Chulu No la va a hacer el boxeador Las hace El profesor El alienista El escritor Las hace El personaje De mentales En las escenas De investigación El foco Le va a enfocar Directamente A él Es él El que va a llevar El peso De esas escenas Y es él El que va a marcar El ritmo De esas escenas De nuevo Un personaje de sociales Puede tener Perfectamente Habilidades de combate Habilidades físicas Que le permitan Defenderse En muchos juegos Es posible En otros no tanto Pero Lo importante Para el personaje De mentales Son las escenas De investigación Es el que tiene Que recabar las pistas Es el que tiene Que descubrir las pistas Es el que tiene Que encajar las piezas Dentro del puzzle En definitiva Es el que tiene Que llevar la investigación Hacia adelante Nuestro boxeador Se va a partir la boca Con los cultistas Nuestro periodista O nuestra fe fatal Va a sacar Información De los testigos Nosotros vamos a buscar En la biblioteca Esa información Sobre ese culto Vamos a juntar Las piezas De lo que han conseguido En los interrogatorios Las piezas De lo que hemos conseguido Durante nuestra investigación En la biblioteca Vamos a juntarlas Y vamos a Mover Esa investigación Son las tres clases básicas ¿Y qué tenemos Como personaje De mentales? Bueno Es un poco La misma situación O muy parecida Que con el de sociales ¿No? A nivel de Dragones y mazmorras Sociales Sociales Mentales Mentales No hay Podríamos decir El típico mago Aunque realmente Es de combate Pero tenemos Esa Puntilla ¿No? Es de combate Puede lanzar Bolas de fuego Y demás Pero bueno Luego como Como le calcen Una hostia A Dios Mago Pero bueno Son cosas que pasan Pero bueno Podríamos tener El El Mago ¿No? En Dragones y mazmorras Podríamos temer El Tremer En Vampiro Aunque Es muy parecido Al Mago De Dragones y mazmorras Porque es un mago De ataque Generalmente Generalmente A las cosas que tiene Mundo de tinieblas Y por las que me gusta Y utilizo esta terminología Es porque Nos da la posibilidad De adaptar la ficha Prácticamente como queramos ¿Qué más tenemos? Pues en Chulu Por ejemplo Tendríamos al Profesor de universidad Alienista Antropólogo El médico Etcétera 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 Son personajes eruditos Cultos Que se van a Dedicar Y van a llevar el peso En las escenas De investigación Antes de entrar A las combinaciones A las categorías Mixtas Voy a hablar De la cuarta Categoría Que Hay para mí Que es la categoría De Yo la llamo El bardo Que está así Dragones y más morras Rolemaster Y demás Sly Y está Muy bien explicada Porque es lo que hay Es el hombre Para todo Que no sirve Para nada Ojo No lo digo con desprecio Ni con odio Al contrario Es mi tipo De personaje preferido Es el personaje Que a mí me gusta llevar No me gustan En exceso Los extremos Me gusta Poder hacerte todo O tener un Margen Amplio De decisión Por tanto Aunque le llame El hombre para todo Que no sirve para nada Le tengo muchísimo cariño ¿Y qué sería esta categoría? Pues precisamente eso Un personaje Que vale para muchas Muchas cosas La pega que tiene Que no está especializado Con lo cual Puede hacerlo Pero es más fácil Que falle Tiene conocimientos Para Pero sus conocimientos Son limitados Es capaz De Dialogar Engañar Engañar Estafar Sonsacar Pero le cuesta más Que a un personaje De sociales ¿Qué detiene El personaje Mixto O personaje Comodín O simplemente Bardo? Que es un personaje De apoyo Sirve para apoyar Porque ojo El hecho de que sirvamos Para todo Y que podamos Hacer de todo No significa Que nosotros Somos el protagonista Seguimos estando Porque esa situación No cambia nunca Seguimos estando En la misma situación Todos Somos los protagonistas No nosotros Repetirlo Una y otra vez Y el hecho De que podamos Hacer de todo No significa Que nosotros Tengamos Que hacer de todo Es más En las escenas De sociales El que se tiene Que encargar De los sociales Es el de sociales Si No le va bien No le acompaña Los dados O necesita ayuda Podemos Echarle una mano Pero no vamos A sustituirle Si Falla la tirada Y no hay posibilidad De repetirla Podemos intentarla Nosotros Etcétera 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 Pero no quiere decir Que lo tengamos Que hacer todos Y en combate Pues lo mismo Podemos ayudar Al personaje De físicos Pero no tenemos Por qué En realidad El personaje Comodín Sirve para Complementar El resto De personajes Es decir Si nuestro personaje De físicos Es Una mole De 2 metros 10 Enfundado En armadura Que entre él Y la armadura Pesa media tonelada Nuestro personaje En el tema físicos Puede estar Más Enfocado A la agilidad Realmente Podríamos ver Un poco Al pícaro Al ladrón Como un personaje Comodín Sirve para Complementar El combate Físico De fuerza Bruta Por medio De agilidad En tema de sociales Pues tampoco Tiene mucho Pero a lo mejor El otro El personaje De sociales Se dedica más A la empatía Al carisma Etcétera Etcétera Nosotros podemos Enfocar el personaje Un poquito más Hacia el engaño O a la inversa El personaje De sociales Se ha enfocado Al engaño A la mentira A la manipulación Nosotros nos podemos Enfocar un poquito más En el carisma O en la empatía Y bueno Pues en mentales Es muchísimo más Amplio El campo De posibilidades Con lo cual Podemos dedicarnos A unos campos De conocimiento Que no posea El personaje De mentales Así de simple Pero ojo Repito Que podamos Hacer de todo No quiere decir Que seamos El protagonista La gran mayoría De las veces Va a salir mal La gran mayoría De las veces No lo vamos A conseguir Por eso Lo del personaje Bardo Hombre para todo Que no sirve Para nada Tenemos la capacidad De poder Pero que Podamos Es complicado Nuestros niveles Van a ser Muy bajos Lo que es A nivel de campaña A mi en especial Me gusta muchísimo Este tipo de personaje Porque nos da La posibilidad De redirigir Más fácilmente El personaje En base A lo que está Yendo Nuestra campaña Si bien Su personaje Para poder participar En esas intrigas En esas intrigas En esos enigmas En esos enigmas Etc Sobre todo Si es un troll De las cavernas Lo va a tener Mucho más complicado En cambio Pues con un personaje Como Dean Que tiene de todo Tiene poco Pero tiene de todo Pues Va a ser más fácil Potenciar una de esas cosas Que ya tenemos Para redirigir En base A la campaña Que tenemos Ojo Un personaje como Dean En una campaña Puede acabar Convirtiéndose En un personaje De cualquiera De las tres categorías Podemos enfocar La subida Y la mejora Por experiencia Del personaje Y que empiece Como un personaje Como Dean Y acabe convirtiéndose En físicos Mentales o sociales Lo que nos Venga en gana Es otra opción Que nos da El personaje como Dean Cambiar de categoría Hay juegos En los que En teoría No se puede hacer Pero En la mayoría De los juegos No es muy difícil Pues es que A partir de ahora Mi personaje boxeador En la llamada De Chulu Voy a empezar A buscarle La manera De que suba Conocimientos Aprendi idiomas Etc Etc Sepa de ocultismo O quiere enfocarlo A percibir Engaño Tenemos que empezar Prácticamente Desde cero Es un personaje Que tiene un poquito De todo Lo podemos Enfocar A lo que queramos Y podemos Llevarlo Para donde queramos No voy a poner Ejemplos Directamente Porque aquí Es bastante difícil Es que Quitando El personaje Del bardo Podemos Hemos dicho Que puede Considerarse Al ladrón También Aunque yo lo veo Más como Una combinación Y diréis ¿Por qué no meter Por ejemplo Aquí El detectivo privado En Chulu Estás poniendo ejemplos Para Chulu Y no Metes el detectivo privado Porque el detectivo privado Si podría ser Un personaje Como Dean Si lo enfocamos Como tal Pero es del tipo De personajes Que podría ser Otro tipo más En el que No dependen Del estereotipo Un guerrero Es un guerrero Un mago Es un mago Pero un detective Privado Puede ser Lo que él quiera Cuando hacemos Un personaje De un detective Privado Lo podemos Enfocar Como queramos Podemos hacer Un personaje Como Dean Que tenga Capacidades De todas Las categorías O podemos Hacerle De una categoría Determinada Podemos llevar Por ejemplo Un detective Privado De físicos Combate En puños Una buena Puntería Físicos Buenas carreras Para perseguir A los criminales O podemos Enfocarle A sociales Una buena Labia Simpatía Buena Interrogando A los testigos Capaz De hacer Preguntas Mordaces Y Con doble Sentido Para agañar A los sospechosos Para que confiesen Un poco Un colombo O por el contrario Le podemos Meter En mentales Grandes Conocimientos A un tipo Sherlock Holmes Podemos Enfocarlo Como nosotros Queramos Es el personaje Que no está Sujeto A un estereotipo Un guerrero Va a ser Un guerrero Podemos darle Habilidades sociales Podemos darle Habilidades mentales Pero va a seguir Siendo un guerrero Su rol Va a ser El de Físicos Un mago Va a ser De mentales Aunque le demos Habilidades de combate Pero el detective Privado No tiene Por qué Pertenecer A una categoría Determinada Puede ser La que nosotros Queramos Y vamos Al punto De las Combinaciones La combinación Es un personaje Que vamos A decir Que lo vamos A centrar En A lo mejor Dos de estas Categorías Un físico Mental Un físico Social Un social Mental Un físico Lo que sea Tenemos Diferentes Combinaciones En la que Vamos a potenciar Habilidades De dos De estas Categorías Puede ser Un gran guerrero Pero a la vez Poeta Y dramaturgo Físicos Y mentales O puede ser Un guerrero Filósofo Que nos va a dar Un poco más De versatilidad Pero que contrapunto Tiene Pues el contrapunto Que tiene Es que No va a ser Tan bueno En físicos No va a ser Tan bueno En sociales O mentales Las categorías Que hayas escogido Como si fuera Un personaje puro De una de ellas En vampiro O mundo de tinieblas Pues tenemos Una cosa Que Tenemos que elegir Primarios Secundarios Y terciarios Que no es Que puedas Coger de las dos No Que es que Todos los personajes Son combinaciones Tampoco Pero si es Un poco En tener en cuenta Porque hay mucha Diferencia Entre repartir Siete puntos A repartir Tres Pues en aquello En lo que tu Repartas Tres puntos Poco vas a poder hacer Es la categoría En la que no eres Porque puedo Por ejemplo Ponerme como Terciarios Mentales Y en cambio Ponerme como Secundario Como primario Conocimiento Hombre Lo veo un poco De desperdicio Pero poderlo Puedes hacer O puedes poner Como terciarios Mentales Y ponerte Bueno Ya no existe Pero por ejemplo Antiguamente Linguística O te puedes Puedes poner Investigar Que son más De mentales Que de físicos Pero Lo que tenemos Que intentar Un poco Que el personaje Encaje Que no Sean demasiado Dispares Y Demasiado Antónimas Unas cosas De otras Nuestro personaje Es un troll De la caverna Pues Que sepa Mucho Sobre Castlevania Pues Nos va a servir Generalmente De poco Y como Como hemos dicho Por ejemplo En el caso De mentales El abanico Es tan grande Que No está de mal Que Que pueda Haber Varios personajes Con ciertos Conocimientos Que se complementen O que puedan Suplir la ganancia Del personaje De sociales Pues no está mal Tenemos un personaje De físicos Que tiene Un nivel Bueno de investigación Pues no está mal O un nivel de sociales Que tenga Tenga una cultura Específica Pues tampoco está mal En el tema De mentales Si que Como hemos dicho Están muy marginados Pero es muy necesario A la hora de generarlo Hablar con el narrador Y tener la certeza De que Los conocimientos Y habilidades mentales Que nos vamos a poner Sirvan para algo Porque yo puedo tener Cultura Inca Por ejemplo Un conocimiento Sobre cultura Inca Que no va a servir De nada Porque nuestra partida No va de eso No va a haber Nada de eso El caso De que el narrador Lo llegue a meter Va a ser un sobreesfuerzo Que de primera Le va a dar pereza Pues es mejor A lo mejor Que te pongas Conocimientos De historia Del siglo XIII Antes que a lo mejor Cultura inca Porque estamos jugando En Europa Y la trama Va de Una sociedad secreta Que se formó En el siglo XIII Con lo cual Pues nos va a venir Mejor esa cultura Que otra Que no nos sirve Con lo cual Personajes mentales O si nos vamos A meter A algún mental Vamos a hablarlo Con el narrador Para ver si nos sirve De algo Ya a mi A la hora De generar Un personaje Me gusta mucho Meter habilidades Que encajen bien Con el Role que va a desempeñar Y con el Role que voy a interpretar Yo Vamos a poner Un ejemplo Vamos a poner Mundo de tinieblas Que es La gran mayoría De los que Veis este canal Es por Mundo de tinieblas Pero bueno Vamos a poner Mundo de tinieblas Yo tengo un vampiro Que es un Oficial Del séptimo De caballería Ahora Embajarada Fue abrazado En la batalla De Litterbeer Pues no está de más Que mi personaje Sepa montar a caballo Es un oficial Tengo un buen carisma Aunque sea de físicos Porque es un soldado Pero tengo un carisma Interesante Y bueno Es un oficial Con lo cual Tiene que tener Conocimientos de estrategia Cultura O ciencia militar Le va perfecto Que quizás Prácticamente No lo voy a usar Bueno El tema de carisma Si Pero Por ejemplo El tema de montar a caballo En las noches actuales Me va a servir De bien poco Y el tema De táctica Y estrategia Posiblemente también Pero bueno Si no hago Un No es demasiado Es bilfarro De puntos A mi no me importa Y siempre Bueno Pues yo que sé A lo mejor En vez de tirarnos En tirolina Con el Pues me tiro Con un caballo Puedo hacer Flipadas Esa más grande Teniendo equitación Pero bueno Por tanto En resumen Tenemos Tres categorías básicas La de físicos La de mentales Y sociales Físicos Se va a encargar De las escenas De físicos O escenas de acción Mentales Se va a encargar De las escenas Generalmente De investigación Y sociales Se va a encargar De las escenas De interacción En las escenas Sociales En definitiva Cada uno Tenemos que desempeñar Nuestro papel El siguiente vídeo No sé aún Cómo lo voy a poner Porque es para Ambos los dos Es tanto Para vosotros Jugadores Como para los narradores En el siguiente vídeo Vamos a hablar De cómo Equilibrar Un Grupo De juego Una partida Cualquiera Un grupo De personajes Para que podamos Tener Un poquito De todo Vamos a hablar Del tema De Bueno Pero es que Mi partida Va a ser Solo de acción O el tema De Mis personajes Van a ser Todos mentales Y lo más importante Y lo que creo Que os va a gustar Voy a poner Un par de ejemplos Que sé que Uno os va a explotar Bastante la cabeza Y vais a decir Hostia Pues es verdad Y luego Aparte Voy a dar Algunos consejillos Y truquillos Para los personajes Sociales Y mentales Puedan participar En escenas de acción En escenas de combate Y no mueran En el intento Bueno Vamos a intentar Que ni siquiera Hagan el ridículo ¿Vale? Al final del vídeo Daré unos consejillos Y también Tengo un ejemplo Muy bueno Que creo que Os va a gustar Y nada Por dicho eso Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Nos vemos en el próximo vídeo Sabéis que os podéis suscribir Podéis darle un like Si os ha gustado Aunque bueno Tampoco he dicho nada Del otro mundo Es algo básico Y elemental Pero así Sigues viendo Muchísimos Trolles de la javerna Que pretenden Luego hacer El plan magistral Que derrota Napoleón Y convencer Convencer al papa De que Dios no existe Por ejemplo Vamos a intentar Ser un poco Consecuentes ¿Vale? Y tener claro Que nuestros personajes De físicos Lo suyo El combate Y la acción Es de sociales La interacción Y si es de mentales Es pensar Y es el coco Y veréis Como el ejemplo Os va a molar Y vais a hacer Ahí va Pues tiene razón Que sí, que sí Que ya me he enrollado Que nos vemos en la siguiente Hasta luego